Acapulco, la vida va. Cuéntanos, María del Rocío Trejo López, ¿de qué va esta peli? Mariano es un ingeniero que invita a sus dos amigos, Justo y Antolín, a un viaje a Acapulco, tal y como lo habían hecho hace 50 años. Pero pues Mariano tiene, entre ese viaje, bueno, nada más te muestran una escena al inicio, en donde guarda un arma. O sea, son personas de la tercera edad que van a viajar. Son personas de la tercera edad que ya van a viajar. Está muy de moda. Entonces, bueno, en ese viaje, pues también a Mariano le dan ganas por ver a su... De hecho, te recuerda mucho a esa película, por ver a su primer amor, ¿no? Esa mujer que dejó en Acapulco y por la que prometió volver. También tenemos, ya saben, al protagonista, que es como el viejito Rabo Verde, que incomodaba. Bueno, no sé, a mí me cayó muy mal, que a pesar de la edad intenta conquistar chavitas y... Como tú, Iván. Ah, yo pensé que le decías a... No, yo le decía así de yo. Como tú, Iván. Es que te señalé y se me olvidó que no nos ven, sino que no se escuchan. Bueno, ok, cuéntanos, María. No, y también tenemos al hombre que, pues, se siente muy contento con la vida que lleva, muy feliz por estar casado, por tener hijos. O sea, se siente completo, ¿no? Con ese estilo de vida que tiene. Entonces, el contar esas tres personalidades, entre ellas a... Bueno, el protagonista Mariano se lleva toda la película. Él maneja un papel en donde no sabe si está deprimido o en otras veces está feliz. O sea, llegas a veces a pensar que de verdad sí tiene algún problema y que le está ocultando algo a sus amigos. También tienes este... como que es un tema ya, como dicen, ¿no? Recorrente en el cine. La añoranza a la juventud. Y es esa nostalgia, ¿no? Que todo el tiempo, la nostalgia, los sentimientos... Y los recuerdos que se van mezclando. Porque además en la fotografía, aunque no es muy buena y tiene algunos errorcillos por ahí, te van mezclando, ¿no? Y entonces te ponen a un Acapulco como era hace 50 años y al Acapulco que ahora ellos ven, ¿no? Que ha cambiado mucho, que las personas han cambiado. También está el personaje muy gracioso del delfín, que lo vamos a tener aquí como invitado, ¿no? Que es como su amigo y que se mete en las pláticas y de la nada empieza a socializar con ellos, ¿no? Entonces es ese tipo de película. Fíjate que...